Lo que vamos a hacer ahora significa crema caramelizada. Creme brûlée. Creme brûlée, para los amigos, o crema caramelizada. Es pues la versión francesa de la crema catalana. ¿Qué fue antes, la crema catalana o la crema francesa? Pues no lo sé. Decimos que la crema catalana, total, nadie nos va a denunciar, espero. ¿Qué está más rico? Pues por ahí andarán. Cada una tiene sus características. La creme brûlée se hace al horno, la crema catalana se hace al fuego. Están deliciosas las dos y son un postre maravilloso. Ingredientes. Vamos a hacer la de café por cambiar un poco el cuento. Entonces necesitamos partes iguales de leche y nata. Nata y leche, mejor dicho, que esta es la nata y esta es la leche, que lo veo por el colorcito y la densidad. 300 gramos de cada una de ellas. Dos cucharadas de café soluble. Media vaina de vainilla. Tengo por ahí también restos y hablaremos un poco de la vainilla, que muchas veces ya casi empleamos más sucedáneos que otra cosa en casa. Azúcar, cantidad justísima. Vamos a poner aquí 80 gramos de azúcar. Lo siento, es que soy muy poco azucarero, intento limitar la cantidad. Si os sabe poco azúcar, ponedle más cantidad y listo. Usaremos solo yemas de huevo, 6 yemas de huevo. Es un caprichico este postre. Luego, como tienen bastantes calorías, os hacéis una tortilla de claras. Os vais al gimnasio, aquí paz y después gloria fuertes. ¿Os parece bien? Venga, pues vamos al lío. Primero de todo, vamos con los líquidos y vamos a infusionarlos. Entonces, siempre lo que suelo hacer para que no haya agarre de leche o de nata en la cazuela es esto. Hecho agua, humedezco, escurro y aunque parezca una tontada, funciona. Esa primera capa de humedad evita, no hace milagros, si se te olvida en el fuego, lo primero se te va a salir, lo segundo se te va a agarrar. No hace milagros, pero sí que evita bastante el agarrón. Entonces, ponemos por aquí la nata. Una buena nata, siempre para montar. Que no paráis de preguntármelo. ¿Nata para montar, nata para cocinar? ¿Qué nata usas, Hiranzo? Solo uso nata para montar. Ya está. Nata para cocinar no uso. Si acaso uso leche evaporada en los guisos y eso, pero ya está. Bueno, por aquí subimos un poco el fuego, me da tiempo. Para hacer una infusión, se hace siempre desde el líquido en frío, pero me da tiempo perfectamente a manejar la situación. Entonces, tenemos por aquí, mirad, vainas de vainilla abiertas que he rascado porque el postre no había infusión. Pues igual para una nata montada con pepitas de vainilla. Pero la vaina que te queda, aunque parezca que está vacía, sigue teniendo bastante vainilla. Entonces, yo voy guardando las vainas envueltas en papel film. Y el día que voy a hacer una infusión, pues la empleo y aquí paz y después gloria. Fuertes. Otra vez, lo he dicho ya, ¿no? Pues espérate que no será la última porque cuando se me mete algo en la mollera, puedo repetirlo 17 veces. Por aquí, media vaina más voy a utilizar. Entonces, abrimos por la mitad. Si la vaina está seca, que es el nuevo disco de Calle 13, lo que puede ser, ¿no? Perfectamente podría ser. Lo que sucede es que intenta rascar y cuesta un poquito más. ¿Veis? De sacar todas esas pepitillas que son las que tienen el sabor. Pero, bueno, ahí se puede. Si se rompe, no pasa nada. Al final va a soltar su aroma. Igualmente. Venga, voy a intentarlo también por aquí. Venga, pues rasco y ya está. Si estuviese tan seca que no hay manera de abrirla por la mitad y de rascar con el cuchillo, no os pongáis nerviosos, que no pasa nada. Tendrá un poquito menos de aroma al estar seca, pero que vale igualmente. Echáis entera, le dais con unas tijeras, rompéis con unas tijeras y ya está. Entonces, todo esto para adentro. ¿Qué más vamos a meter por aquí? Pues de momento nada más. Porque el resto de cosas... Por cierto, tengo puesto un fuego 6. ¿Por qué? Porque yo ya tengo... Y la tapadera de cristal. Esto está bastante guay. Pero cuando haces una infusión de estas, lo que suele ocurrir... A mí nunca me ha ocurrido. Le ha ocurrido siempre a un amigo. Pero lo que suele ocurrir es que la pones al 9 y dices... No, yo ya estaría atento. Y cuando vea que se sale, o sea que hierve, yo ya me da tiempo a llegar, a coger, a quitarlo... No, te aseguro que no te va a dar tiempo. Si se sale, si sube, ya es demasiado tarde. Va a ser un milagro que coincida el momento en que sube la leche con que tú puedas apagarlo. Así que pon un 6, tapadera de cristal y cuando veas que esto se empaña porque empieza el bao a empañar el cristal, te da tiempo a estar un poco más atento y cuando veas que hierve, apagas el fuego y dejas infusionar 20 minutos, que es lo que tiene que estar. Y mientras tanto, vamos por acá y vamos a intentar cascar los huevos sin romper ninguna yema. Para eso siempre mejor superficie plana. Yo lo suelo hacer en la mesica, en la encimera, ¿vale? Entonces, casco, meto dos dedos y abro con decisión. Si el huevo está a temperatura ambiente, se hace más difícil porque la yema está más blandita, ¿vale? Si está en la nevera, tiene más cuerpo. La yema tiene mucha grasa y la grasa con el frío se endurece. Es que eso es de cajón, ¿no? Al final, la cocina es ciencia y sentido común. ¿Qué es lo que pasa con una botella de aceite cuando cae en la nevera, por lo que sea? O cuando estás en el pueblo a menos 5 grados, cosa que por desgracia pasa cada vez menos, pues que el aceite se congela, se coagula, se espesa, pues eso mismo pasa con la yema de agua. Bueno, lo que he hecho aquí es para mí lo que hay que hacer cuando quieres desclarar. Me he de andar con la cascarita, que tiene muchas aristas y muchos picos y es muy fácil que se rompa. Las manos limpias y a rescatar, por aquí, yemas de huevo. Un noble deporte que además es muy relajante. Y todas las yemas, perdón, todas las claras que quedan ahí, sirven para tu tortilla hiperproteica. Qué triste, la tortilla de claras, madre mía. Yo entiendo que hay que estar en forma y tal, pero ojo, un término medio, macho. Bueno, porque déjale la yema y hazte una tortilla de dos huevos en condiciones. Yo qué sé, no le pongas por encima salsa carbonara y con eso ya tienes un plato, la más, nutritivo y se anote. La tortilla de claras es que es como lo más triste que pueda haber en el mundo, ¿no? En fin, igual algún día cambio de opinión. Me enseñan una receta de tortilla de claras y digo, oiga, qué bueno está esto. No se ha dado el caso todavía. Ya os lo digo, que las tortillas de claras para mí, prefiero un merengue, aunque sea poco sano. ¿Qué quieres que te diga? Pero da bastante alegría. Ponemos por aquí dos cucharadas de... Se me iba a escapar la marca. Ya, he hecho... Pues no, no lo digo. De café soluble. Y ponemos también los 80 gramos de azúcar, que insisto, son muy pocos. Y encima con el café que amarga, yo os recomiendo que probéis. Os estoy dando la receta para que os salga una creme brûlée muy poco dulzona, muy poco empalagosa. Pero, probad y ya está. Varillamos por aquí, disolvemos el café y el azúcar. Y esto, mirad, 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 con mi método, no se ha salido aquí nada. ¿Veis? Que se está empañando. Ahora pues, le vamos a dejar aquí hasta que levante el hervor un poquito. Vamos a destapar. ¿Veis? Ya empieza a humear. Dejamos e infusionando 20 minutos, que luego volvemos y seguimos con nuestra... Venga, lo voy a decir. ¡Creme brûlée! Ahora me he hecho daño, ¿eh? Bueno, pues ya tenemos infusionado esto. Entonces, ahora, modus operandi. Si estamos nosotros solos, hemos de ser ágiles para que no se nos cuaje. Entonces, echamos un poquito y removemos. Tac, 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 tac. Y una vez ya salvado ese primer golpe de contraste térmico que hay entre una cosa y otra, no os preocupéis, no os preocupéis que todo va a salir bien. Vertemos ya de golpe todo. Muy bien. Varillamos. Perfecto. Lo tenemos. Muy bien. Y ahora lo que haríamos en una crema catalana sería volver a poner al fuego. Llevaría un poquito de maicena también, todo hay que decirlo. Y simplemente con eso volveríamos a poner al fuego hasta que espesase. Pero como no es el caso, que lo que estamos haciendo es una creme brûlée, pues oye, nos olvidamos de poner al fuego y de todo lo demás. Que, por cierto, además, siendo una receta francesa, que mejor que dedicársela a nuestro mayor fan desde Francia, a Gerard, o casi no lo digo, a Gerard, de la localidad francesa de Marman, de Marman, y que nos ve con devoción. Y que la verdad es que de vez en cuando nos escribe a Aragón TV y nos manda cariñicos, cariñicos franceses que nosotros agradecemos mucho. Y fíjate tú, que siendo esta receta tan típicamente francesa, no sé si le habrá ofendido lo de la crema catalana a quien habrá venido antes si una ni otra, no creo que le importe. Tiene mucho sentido el humor, Gerard. Pero ya me dirás, ¿qué tal? ¿Está a la altura esta receta? Bueno, pues déjame ahora que me concentre, Gerard, porque lo que voy a hacer es llenar poquito a poco e intentando no tirar nada, ya he puesto el agua caliente en el baño María, los moldes que vamos a emplear para luego caramelizar. Y que la crème se convierta en crème brûlée. ¡Qué daño me he hecho! Venga, ya tenemos los moldes llenos, nos vamos al horno. ¿Cuánto rato ha de estar en el horno? Esto es muy sencillo. Dos horas a 90 grados. Diréis, ¡hola a tiempo! A 90 grados el horno prácticamente no consume. No me canso de decirlo. Es como un cochecico. Si tú pisas y te pones a 150, la agujica de la gasolina se rasca. Pero si tú lo pones a 90 por hora, te puedes ir hasta Constantinopla sin repostar. Esto es así. Pues el horno es igual. Dos horas, 90 grados. Y ahora llega el momento de la carameliza asado. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Pues mirad, la forma para mí correcta de hacerlo es... Ponemos una capa fina de azúcar. Si tenéis una pala quemadora, pues mirad, mejor que mejor, pero si no, sopletico. Y caramelizamos esta primera parte. Tenemos que notar que, pues eso, que el caramelo primero se torna rubio. Y después de rubio se queda oscurito. Vamos a darle un poco más de potencia. Ahí lo tenemos. Y una vez que tenemos hecha la primera capa, necesita, para mi gusto, un doble tostadito. Entonces le ponemos ahora una segunda capa mucho más finita todavía, desde arriba. Ya con el calor que le queda arriba va a ser mucho más sencillo caramelizar. Y volvemos a empezar. Le damos candela. Y ahí lo tenemos. Tened mucho cuidadín, porque el caramelo quema. Os lo digo por experiencia. No os lo llevéis a la boca. Y sobre todo, cuidado al coger el cuenco, porque el cuenco coge también bastante temperatura. Así que le vais dando candela. Y lo tenemos. Calma. Esperaos para comer esta maravilla, porque si no vais a tener lengua brulé. Os lo garantizo. Así que ahí tenéis una receta maravillosa que nos viene de la cocina francesa. Yo que soy más cuco que nada, ya me había caramelizada una. Y escuchad. Mira, mira, mira. Y mira la textura. Vamos, león. Esca Nieto. Mmm. 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 ¡Gracias!